Es cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el eterno universal, y los estudiantes les queremos saludar. Esto la hace una canción con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes a estudiar. Un estudiante en historia es el primero, en latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director, sus amigos. Y hoy Galatrán lo quieren embalsamar, para ser un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes, les queremos saludar. Esto la hace una canción con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes a estudiar. Alumnos de sexto grado, la carrera terminó. Las aulas están vacías, vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el divino estudiante. Los estudiantes, le queremos saludar. Las aulas están vacías, vacío centros. Y los estudiantes, les queremos saludar. Esto la hace una canción con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!